Hablamos ahora de otro tema, uno que se viene repitiendo hace ya varios meses atrás. El paro del transporte público de pasajeros. Una vez más podría llegar a haber un paro, esto es algo que se va a estar definiendo en estas horas porque justamente una vez más Patagonia Argentina no recibió el subsidio de provincia que corresponde al pago del transporte educativo gratuito. En este marco nos hemos acercado a la calle, hemos hablado con los usuarios para saber cómo afrontan cada una de las jornadas de paro de los choferes de Patagonia. Sí, sí, ya estoy enterado por la falta de pago del salario de los choferes, pero bueno, lamentablemente siempre los perjudicados terminan siendo el usuario. ¿Se está organizando cómo vas a hacer para el tema de ir al trabajo, del trabajo a casa? Y no, 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 en ese sentido vemos en el momento qué es lo que hacemos. Por ahí algún conocido, alguno que vive cerca de la casa, que por ahí uno pueda molestar para que lo acerque, aunque sea hasta acá, hasta el centro. Yo trabajo en la zona norte, así que se me complica bastante. Creo que es el martes, la semana que viene. En realidad afecta a todos, más que nada a los que tenemos que trabajar. ¿Y en dónde trabajas vos o en qué zona? Yo trabajo en el barrio San Cayetano. ¿Y cuántos colectivos debes tomarte? Dos. Yo vengo de Valle Cés y tengo que tomar dos. Uno hasta el centro y del centro hasta allá tengo que tomar otro. ¿Y cómo hiciste las anteriores medidas? ¿Te tomaste remis? No, me manejo a dedo. Hasta el centro y de ahí sí o sí remis. ¿Y cuánto te salió más o menos un remis? Y 150 o 200 para la ida, además. Después de la vuelta tenés el mismo precio. Es una diferencia. Es una diferencia, sí, que más o menos 300 a 400 pesos por día. Y nos complican, pero bueno, a ellos también les complican porque no les pagan. ¿Y cómo vas a hacer? ¿Trabajás, estudiás? Sí, trabajo. Trabajo en el comercio, así que tengo que venir sí o sí a las 9 de la mañana tengo que estar en mi trabajo. ¿Y cuántos pasajes son por día? Cuatro, cuatro pasajes. ¿Y cómo hiciste la otra vez que hubo medidas de fuerza? ¿Comprimis? ¿Te trajeron? Sí, en remis. En remis. ¿Caro? Claro. ¿Cuánto pagaste más o menos? 150. Sí, sí, estaba el tanto. ¿Y estudiás, trabajás? Trabajo y estudio, las dos cosas. ¿Y cómo haces en caso de que se inicie este paro? Y otro transporte, o sea, remis o taxi. Bueno, yo vivo en zona norte, así que el remis está 170 de mi casa al centro. Pero ya estamos acostumbrados. ¿Ya se está haciendo habitual? Ya se está haciendo costumbre. Es una pena porque es un servicio necesario. Sí, sabía. Y lamentablemente, te digo un garrón, porque yo tomo dos colectivos, o sea, dos de ida, dos de vuelta, son cuatro viajes. Estoy gastando más o menos 500 pesos para pagar un remis porque yo trabajo en el barrio industrial. Y vivo en Valle C, o sea, tengo un viajecito bastante largo. Y no sé, o sea, me las tengo que bancar. No me queda otra. ¿Más opciones no hay que utilizar remis? No, porque a no ser que consiga alguien que te lleve. Pero yo entro a las 8 de la mañana, ¿no? Hay mucha gente que se te vaya a ofrecer para ir a llevarte al laburo.